No la recuerdo, será que su traición le clausura muy a la memoria del corazón Y que caminamos juntos, de la mano, me da disculpar señora, pero no me acuerdo Y escárpame lo que viviendo, pero nada siento ¿Quién es usted? Pero me ha salido, yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo, será que su traición le clausura muy a la memoria del corazón ¿Quién es usted? Pero me ha salido, yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo, será que su traición le clausura muy a la memoria del corazón ¿Quién es usted?